bueno familia aquí estamos y seguimos con el vídeo de la sopa piada pero en esta ocasión se llegó la hora de empezar a servir primeramente el juguito algo pues natural va porque ya la gaseosa como que ya estamos queriendo cambiar vamos a hacer una promesa y si la veo tomando y cuando viene toma gaseosa nada de eso si no se vale le toca agarrar un poquito para complacerlo bueno entonces vamos a empezar a servir las chupitas usted no tomaba día desde la última vez que tomamos aquí de verdad pues que nos vamos a hacer también a la meta no tomar gaseosa ya bueno entonces este yo creo que estamos caballos y quién es la tacita chiquita el coso ese del voladito era el cómo se llama el coso es bueno vamos a ver por acá solamente 1,2,3,4 una de cada cosa verdad si huele a pim es fresco eh bueno vamos a pasar por acá si huele a la comida la haré vas a llevar por lo fresco y yo a la sota a eso si tiene bastante hielo espérate pero ese le falta calma y eso esta que es rellena de hielo a mí no me gustan mucho las fresas y la gaseosa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yo no sé si la carne va despues vamos a hacer como sea usted póngalo así a su manera que todo va pa'l estómago pues como aquí entra todo ah pues si vamos a hacer la cosa que estoy dejando la carne porque ya no le pones la carne no y aquí está de todo va yo no le pones a lo mas yo no le pones la carne que capital Bueno, así que aquí estamos ¿De qué? El repuey es tú Vaya Eso está que quemaba Sí, puro cachetes infladitos Aquí voy a estar, Tomás Es cierto Tiro cachetes infladitos El hueso cuando... Ahí este ya tiene hueso No, no, este no Esto sí, vayan Gran tazadita Esto quizás se lo vamos a echar aquí abajo Porque el hueso como lo sacamos Este está recuidado y así No, es pringia Pringado Agua se brinca Ajá No se vaya a quemar Pero como es para los niños, no quieren mucho No quieren mucho Huele pero riquísimo esto Es que aquí están arrancando motores Sí ¿Ese sí ya tiene? Sí, que todos tienen aquí ya Está caliente Caliente eso Está caliente Agarra bastante sopra voladito En el barco pirata Venía allí Sí ¿Ese ya estuvo? Sí ¿Dónde hace no hay salada? Que me dé De ensalada Yo creo que es chiquito El de ensalada No, no se lo termina Así es que aquí estamos compartiendo un video más con ustedes Querida familia Desde aquí pues ¿Verdad? Saludos, saludos muy pero muy especiales Y el que iba no le eché papo Es que están diciendo Papá y mira gente Dijito le echan el repollo Y elote y papo Ah pues este Fácil va Fácil Este Ahí O mucho aquí Está bueno Pues no le va a caber ¿Verdad? No, no quieren No mucho Aplique la dosis Ahí esté Dijo elote Dijo repollo A mí te voy a llevar frío Sí Súper caliente Repollo de que poquito Dice Ah limón ¿Sabes qué? Vayan a traer ahí Ojalá decirle en el pelo Que van a cortar Papá Oye que dijo Papá Es tan caliente como la papá La papá está ahí Aquí ¿La yuca? No quiso No Solamente Soltar Porque después Ahí Tengo un plato Sopita 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 Espera Le vas a ir Allá me come Así que aquí estamos querida familia compartiendo como les decíamos ¿verdad? Yo estoy trabajando con el huevo ahí Sí Bien caliente Mi pelo me va a tostar Jajaja Especha Ah, pero dígame que es el de ahí Bueno ¿Y esto de todo? ¿De todo? ¿De todo? Sí De todo De ahí te creo que le faltó a ver qué De todo un poco Ahí vamos a ver después Ah, que vean a más allá que le faltó Sí 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 El de pollo Sí Ajá Sí ¿Cómo se llama? No sé Se Se Dejizo Se dejizo Sí ¿Limones? Los siguientes Nosotros no estamos comiendo Ajá Está bueno el limón Sí Sí Ah, además el limón mejor Ah, que está en la sala Más bueno para el limón Sí 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 No sé Como te dije yo Sí 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 Estos platos si fueran más grandes se llenan más Ayote 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 pareces Ayote Ayote Ginebra Ahí está Sí Sí De la área es uno Ya vas a ver qué le falta Algo le hizo falta Algo le hizo falta Yo creo que le echó a todo No salió tanto Amiga siempre Siempre hace que uno no No le sale algo No le alcanza No le salió tanto Me ha llegado bastante Es que el voladito era muy bien chiquita RICO, sabroso y delicioso por allá por la mesa a ver cómo está quedando todo para mientras se llega la hora de empezar a disfrutar lo que es la comidita la sopita de res lo vamos a ver en otro vídeo más saludos bendiciones para todos y lo mejor lo mejor queda de último